¡Buenos días! Ahora vamos a ir a comer un poco de Burger King Pero haremos algo más epic Pillaremos Burger Auto Y lo comeremos en un sitio Burger Epic ¿Por qué dejas eso ahí ahora? Porque voy a buscar la mierda Pero que lo traen ahora ¡Que no! ¡Que falta ketchup seguro! ¡Sas impaciente hombre! ¡Cuidado que tienen que cocinarlo! ¡Está hecho eso! Ha sido buenísimo ¡Ostras! Me dice, le digo Ahora lo traigo Le digo, vale Le digo, bueno, pero por mucho ketchup Y dice, entra, entra Y yo Entro y me dice, esto Tenía todo esto de ketchup delante de todo el mundo Le digo, no hombre, no, no tanto Es graciosillo, ¿no? El tío Sí Chava, chava, graciosillo, ¿no? Huele a onion rings Que horror Si, como te puedes comer esa basura, de verdad Que mal huele, de verdad Quieres un poco de aros de tebolla ¿Qué mal huele, de verdad? ¿Por qué? Vamos para ahí ¿Por qué estás así de nerviosa? ¿Por qué estás así de nerviosa? ¿Por qué es que estás nerviosa? Mira 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 cómo corre Mira, Eze Ay, ay, ay Uy, Dios Déjala, déjala No, que la mierda Eze Que loca Mira las cabrecitas Que loca la pierdo Vamos Vamos Venga Venga Venga, Isi Espera ¿Dónde les tiras? ¿Dónde quieres ir, Isi? ¿Dónde quieres ir? Están ahí las cabras Venga Vamos a ver las cabras Venga Vamos Vamos Dios Dios Que guerra más loca Así se pone un perro Loco Cuando ve las cabras Bueno, las ovejas Son los decimos cabras Entonces son ovejas Y ya está La mesa Lista Espera aquí Saco la otra silla Y ahora las vistas Comiendo Así se puede ver Lo simple Y paradise Que es esta Es esta forma de comer ¿No? Ahí Burger King Con vistas ahí Al Al gran cañón Si Piensa que sí A la montaña Que no sé ni cuál Ahora voy a enseñar Donde está la casa Para que se vea Realmente La pureza De lo motivado Que llego a ser Que estamos comiendo aquí El afurgo Tal Cuando la casa está Aquí Aquí está el afurgo Y aquí estamos comiendo Y aquí se puede ver Todas las vistas Y todo Todo super epic Genial Máximo Pero lo mejor de todo Es que mi casa Está Ahí En coche En coche Más o menos Unos 60 segundos 120 Dos minutos Pero mola más La sensación de Furgo Tan Bueno También es verdad Que En la casa Hay que sacar platos Limpiar Que si la mesa Que si no sé cuántos Que si cubiertos Será porque limpias mucho Bueno Un Burger King Tampoco requiere demasiado Pero Esto es más puro Más pureza A ver Va Enseña como vas En la BMX Mira Me he hecho daño Ya ¿Por qué? A ver Para empezar Este sillín Es muy incómodo ¿Vale? ¿Qué está pasando? Y luego No tiene frenos Y luego Me he dado Con todo el pedal Qué asco De bici De verdad Eh Trátala con un poco De cariño Es que voy a mierda De bici Eh Esas cosas Me las digas Tú te has Fisurado el dedo Pero fue Sin Fue Por caerme En el suelo No dándome Con la bici No Yo estaba Yo estaba llevando así La bici Y me he dado Con el pedal Tú cállate Bueno Lo bueno De comer el afurgo Aquí Es que si quieres Si estás muy lleno Como ahora Y tal Y nos apetece Hacer una siesta Aquí está La cámara Lo que pasa Que ya no la voy a desplegar Porque me da una pereza Ya nos vamos a la casa Que está 60 segundos Es que vengo caminando Y todo Y después de la gran comida High luxury delicatessen Que hemos tenido Pues ya está Aquí vamos a hacer La digestión Como Cual cocodrilo Se ha comido Un antílope Madre mía Entonces Aquí se va a acabar Ya este vlog Porque Estoy un poco harto Hasta luego pair I hear it You still fear it La 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 Ride For the strong And the sirens Behind Iowa I hear it